Ahora si señores Abajo a la izquierda color azul Por la clasificación Como protos de Estados Unidos El es Macani Arriba a la derecha color rojo También por la clasificación De Brasil jugando para Try Again El es Eric Como sir El es Macani Nada fuera de lo común Para ninguno de los dos jugadores Ya va a venir la pool Ya Macani sabe el timing Perfecto En el que viene la pool Bueno está poniendo este pilón aquí Premeditado para ponerle yo creo un Stargate Aquí en el repugnancy Lástima que Lástima que Bly no pasó porque me hubiera gustado decir A más Cerex juega como Bly Luego me van a decir sí pero no clasificó Entonces yo sería como de ok Tiene razón Pero el estilo que me gustaba de Bly era lo súper agresivo que era Estoy recordando ahorita porque aquí en New Repugnancy fue donde se metió A esta parte Tiró el pilón Tiró muchos Muchos sobreros Muchos sobreros Así que bueno no sé Ese chat es de este stream Nada más que a lo mejor lo están viendo con delay No lo sé ¿Qué es esto de aquí atrás? Bailing Necerias Ya había clicado el edificio Sí Les digo a ver si hacemos unas modificaciones ya para mañana Para mejorar eso Viene mucho Bailing Me preocupa para Mechanic porque Tiene un oráculo Se fue Stargate Los Bailings Todos esos Bailings que necesitan Que van a llegar acá Necesitan Digo son tres edificios fuertes O se meten por aquí Donde está la adepta Deberían entrar por ahí Mítense Zerlings Se meten los Bailings Perfecto Perfectas explosiones De Eric deshabilitando No alcanzó Ni siquiera terminar La tecnología de transposición Warwick Technology No está terminada No hay pilón Necesita reponer el pilón A ver si le mata más Esto estaba genial para Eric Pero se le acabaron los Zerlings Se le acabaron los Zerlings Que le intente quitar el núcleo de cibernética Perfecto De todos modos El oráculo pone una defensa demasiado fuerte Y el inicio fue buenísimo Se la retrasa Pero no se la cancela Hubiera estado fabuloso Básicamente sería Jindis Y se lo hubiera cancelado De todos modos Si le tira el núcleo de cibernética Puede ser muy bueno para Eric No hay energía para los oráculos El núcleo de cibernética Va a caer Acaba de caer No hay posibilidad De poner Stalkers Necesita reemplazar Ese núcleo de cibernética Uy otro Bailings Ahí el control de las unidades Tiró un pilón No se pudo meter Pero obligando a Mekanning A reponer Y esto le está saliendo Muy costoso a Mekanning 1775 En contra de 862 Que ha perdido Solo En edificios Aún así Vean el costo también Que le está Tomando a Eric A hacer esto De 1775 Tampoco es poco Creí que era menos Honestamente Pero le está costando Demasiado también Poniendo otro ¿Dónde repuso su...? Ah aquí está el núcleo de cibernética Lo puso aquí adentro Bueno Mekanning También tomando precauciones Contra eso Dice ¿Sabes qué? Eso se me va a caer Mejor lo repongo acá De hecho inclusive Tal vez podría quitar ese gate Porque ya no hay una... Ah no olvídenlo Está muy bien puesto ahí Está perfectamente bien puesto Esta tercera No tiene los obreros Que necesitaba Por el hecho de que está usando A las unidades O a la larva Como... Como ejército Como cervix Entonces ese fue un problema Ahora hay una espora por base Y una aquí enfrentito Me gusta Pero son cuatro oráculos Que me dan miedo También un poquito Hoy también vienen unidades En tierra Bueno se le va a complicar A Eric No va a poder tener Al mismo tiempo Una economía estable Junto con las suficientes unidades Para defender Necesita una u otra cosa Y son cinco oráculos Por favor Cinco oráculos Que van a hacer todo el daño Del mundo Creo que esto se puede acabar Para Eric Aquí y ahora Que hay una buena transfusión Pero ya no hay reina Señores No hay nada Que le dé a los oráculos Más que esa simple espora Que está ahí pegando Lo separa Aquí hay otra espora Morfeando Bainlings Ahí atrás Si hacen buen contacto Ni siquiera van a terminar Ahí llegan las adeltas Les empiezan a pegar Unos settings para defender Varios settings De todas las bases Pero no hacen buen contacto Contra las unidades De Makanin Apenas quedó un Bainling Y esto podría ser El final para Eric Que aquí estaría terminando Su participación Lo intentó Tomó la opción arriesgada Y le falló señores El riesgo era demasiado Makanin Que se está yendo Por una Ataque En tierra Con Celot Stalker Y le está pagando Demasiado bien Al buen Makanin Esto Se ve Ya muy feo Para Eric No sé si se puede recuperar Hay 6 Bainlings En producción 12 Zerlings Que van a salir A continuación Buscando a los Bainlings Ahí los encuentra Les empieza a pegar Van a quedar Estos si van a quedar Transformados A ver si alcanzan A pegar Contra que se estrellaron Contra su propia Hatchery No Contra los Celots Ahí verdad Pero No fue suficiente De ninguna manera 18 Obreros eliminados Los Zerlings Tratando de hacer Lo mejor que pueden Pero Es demasiado El daño Que le puso Ya Makanin Vean la población 84 Contra 33 De Supply No hay manera 22 Obreros 22 Obreros contra 52 Ni de broma Ya tienen carga Los Celots GG de serie Termina su participación En WCS Pase de grupos Y aquí se acaba El camino Para el Brasil Obreros contra 52 Ni de broma